Lo primero es decir que ellos han optado por hacer dos pantallitas, no solamente el póster este, sino que el póster tiene dos hojas, ¿no? Entonces en esta han puesto algunas cosas, pues las misiones, ya no sé qué, que está en la hoja 1 o la 2, que está en la 1. Han puesto los objetivos, objetivo meta del juego es diferente dependiendo si eres importante. Os sobra palabrería directamente. Objetivo, si eres ciudadano, no pone el objetivo meta, sino objetivo tal, explicarlo claramente. Igualmente, los objetivos motores que los tenéis en el otro lado. Bien, está bien, yo quizás pondría los objetivos, ha encontrado a los de... De todas formas, es mejor bajar por allí, es más rápido. Los objetivos motores yo los hubiese puesto aquí al principio, pero bueno, ahí tenéis que parece que es mucha explicación, pero ahí la tenéis puesta, los gráficos, que parece que están bastante bien, y me parece bien como habéis... dentro de lo que cabe, parece que está bien explicado y los dibujitos parece que están muy bien hechos. El que haya dos pósters hace que la primera parte esté con mucha explicación y luego en la segunda tengamos como las calificaciones y clasificaciones, así se pueden poner muchas más cosas, ¿vale? Yo lo veo bastante bien porque los tiempos están bien, los objetivos es lo que iba a ver ahora, los objetivos motores allí. Olvidaros de poner los objetivos motores tal y cual, sino son los mismos para los impostores, si son los mismos no pongáis más, sino objetivos motores. Incluso si, como allí lo ponen, no lo repitáis directamente, mejorar la resistencia tal, desarrollar tal, ¿vale? Objetivos de consecución, completar yo no sé cuánto, bueno, ahí porque queríais especificar para uno o para otro. Las calificaciones y las clasificaciones están bastante bien y nada, pues me parece muy bien que hayáis hecho dos pósteres. Y este era el... Ya está, perfecto, pues a empezar, a aplicar. En el juego que vamos a hacer va a haber dos tipos de roles, ¿vale? Por ahí están los... Irá a buscar a uno de vosotros, que vaya a buscar a estos, que viene rápido. Tiene que haber un código QR, que lo escaneáis con el móvil... Es que tendría que estar, pero por ahí no vayáis, veis por ahí. ...ciudadanos o si sois impostores, ¿vale? Y además va a haber cuatro posibles dentro de cada sombre y que servirá para hacer las votaciones, ¿vale? Habrá cuatro reuniones en las que podrás hacer un voto por reunión, ¿sí? ¿Entendido? ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en que los ciudadanos tienen que hacer cuatro misiones de manera exitosa, ¿vale? Y los impostores tienen que impedir que se realicen estas misiones exitosas sin ser descubiertos, ¿vale? Al final de cada juego haremos una reunión que durará 20 segundos, en el que tenéis que coger un posis corriendo y pegárselo a la persona que creéis que es el impostor, ¿vale? La persona que después de cada reunión tenga más posis, no queda eliminada del juego, sino que lo que no podrá hacer es votar. Dirá, si es el impostor o no. Ahí, ahí, que no te vean, que no te vean. Da valor. El que tenga más votos, dice si es impostor o no, y luego no podrá votar. Con su, que los ciudadanos tienen que pillar a los impostores o hacer todas las misiones bien, ¿vale? ¿Vale? No. Hay que lanzar un voto por cuatro votos. ¿Queréis cuatro posis? Lanzar un voto en cada reunión. Lanzar un voto en cada reunión. Hay más de un impostor. Son cuatro impostores. Sí, cuatro. Sí. ¿Ya lo tenéis? Sí. ¿Cuánto me voy a dejar? No, vamos. Hay cuatro impostores. ¿Cuánto? Yo lo hice ya. A mí se me da ya que estoy lleno. Tenéis que tener un grupo. Chicos, 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 por favor. Tenéis que tener un grupo, ¿vale? Habrá un juego que se clara con el grupo, pero vais. Todos sois un equipo y tenéis que hacer las misiones entre todos. Son misiones cooperativas, ¿vale? Tenéis que conseguir hasta la misión. El impostor, sin ser descubierto, tiene que intentar sabotear la misión. Por ejemplo, ¿vale? El primer juego es con las colchonetas. No se pueden tocar ni con las manos ni con los pies. Y debéis desplazar la colchoneta ida y vuelta 30 veces. Podéis coger una colchoneta o, si sois un poquito más inteligente, utilizar las seis colchonetas. O dividís como queráis. Total creatividad. La única condición es que hay que hacerlo 30 veces en menos de 8 minutos, ¿vale? Y no se puede tocar ni con los pies ni con las manos. Yo tengo una duda. La colchoneta está con ahí, ¿no? Para pasar. ¿A dónde lo metes? ¿Vale? ¿De porquería, porquería? ¿De el campo de la base? ¿De la década de la base? ¿Qué? Los impostores intentan que no se cumpla la misión. ¿Y los finalados intentan hacer la misión? ¿Y si un impostor es descubierto? ¿Y si ya le falta el mundo? Participa, pero no puede votar. ¿Y no puede votar? ¿Por qué sabe? Sigue. Si te pilla, si te pilla... Pero no, pero ya no puede desabotar el juego, ¿vale? Se convierte en cuervo. No, no, no. ¿Qué? Si te pilla, deja el juego. No, 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 sigue jugando, pero te conviertes en cuervo. ¿Por qué? ¿Alguna duda? Vamos a ver la línea de fondo. Bueno. El sobre lo dejáis aquí, que cada uno tenga localizado su sobre. Y cuando digamos que unió, rápidamente, en 20 segundos, tenéis que coger un fósil y pegarlo, ¿vale? Vamos. Me traigo nomás a ver si al final de la clase me parece un poco. ¿Ya pasa lista o no? No, ahora pasa lista. Ilia, ¿puedes hacer o no puedes hacer nada? Toma, pasa lista, luego me dice. Vale. Oye, vamos a ver el chanda ese. ¿Tú eres español o marroquín? Vamos a ver. No, vamos a ver. No me pregunten que el tema está sensible. El tío, de verdad, le doy una cada día. Tú puedes hacer... Tío, vamos a ver el chanda federal. Tío. Vengo más raro. Tío. ¿Tío? Tío. 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 ¡Gracias! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, vamos! ¡Mámonos a los jueves! ¡Mámonos a los jueves! ¡Mámonos a los jueves! ¡Sacadle los brazos! ¡Venga, sacárselo! ¡Gracias! ¡Mámonos a los jueves! ¡Mámonos a los jueves, la mano! ¡Venga, a los jueves! ¡Los jueves a los jueves! ¡Sacuerdo luego! ¡Suscríbete al canal! 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 Carmen, ¿qué dejen? Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. ¡Vale! 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 Mariposa vamos La segunda misión, la segunda misión, la segunda misión se llama planos, planos, Se hay un grupo de cinco o seis personas, cada uno usa una colchoneta, y lo que vamos a hacer es llevar al enfermo que van a estar est Students las colchonetas, del tenemos que llevar a la ambulancia, tenemos que hacer ida y vuelta, o sea, que el enfermo se recupere y lo llevamos. Así tenemos que hacerlo con todo el interés del grupo. Cuando acabe todo el interés del grupo, pues tenemos transmisiones. Cuando acabemos, se puede ir a la ambulancia. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes de una vila, hermano? ¿Sabes por qué me habéis votado? ¿Sabes de una vila? ¡No, no, 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 no! ¡Papá, papá, papá! Si no, 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 no! Porque decísteis, el foto es a los que ponen, ¿no? En plan, solamente tenéis que entregar el foto a los que ponen, pero el formulario pone... ¡Tapa! El formulario tiene que regarlo cada día, si no tiene nada, nada más que nombre y coxuma. Ya, pero que me recuerda que en el formulario te pide, ¡ajunta el documento a tres! ¿Si el documento a tres no lo tienes hecho? Sí. Ahora vengo, eh? Ahora vengo, eh? No te... ¡Gracias! 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 ¡Nada! ¡Nada empezado! ¡Nada dokumentada! ¡Si te están después! ¡Adelante negros! ¡Abrilo, abrilo! ¡Ábrilo, abrilo! ¡Ábrilo! ¿No es un paracaídas? No es. Mira a ver si hay otra cosa. ¡Vamos! ¡Aquí se va, ¿sí? ¡Aquí se va, ¿sí? ¡No, no, no, no! ¡Aquí se va, ¿sí? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, si se me ha avisado, ¿sabes? Bueno, ya panas por el ruto que hayan entregado ya, pues joder, de mi clase, ninguno. Es que yo pregunté y digo, coja, de que no vamos a entrar en su zona. El editor está puesto en la página web. Pero que no pone fecha en la página. ¿No pone hasta el viernes? No. Pues yo creo que sí, ¿eh? Por la grada, sí se puede ver, chicos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!